Vamos a recibir a esta actriz mexicana, directora de doblaje, entre otras personas a las cuales dobló a Lisa Simpson y además hizo creo que a Jennifer Aniston en Friends, ¿no es así? También, y a Casper. Vamos a pedir un fuerte aplauso para Patti Acevedo. ¡Hola, Patti! Bienvenida, buenas noches. La mona, tenemos un amigo, dice que entre otros de los que doblaste, doblaste a Javier Cantero en la AFA, que es un presidente de un equipo. ¿Cómo andás, Patti? Muy bien. Bienvenida. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Te voy a hablar? ¿Quieres que te hable en neutro? ¡Vamos, Patti! En nuestro argentino. ¿Está en Argentina? Ok, sí. ¿Sos del Distrito Federal? Del Distrito Federal. Bueno, y has venido varias veces a Argentina, ¿no? Sí, ya la cuarta vez. ¿Te gusta? Mucho, me encanta este país. Sí, la forma de hablar que tenemos los... Mirá, ya el Che, ¿no? Es aceptada por el guatemalteco, por el mexicano, por el salvadoreño. Nos aceptan el Che. Escúchame, Patti, ¿cómo...? Estamos muy acostumbrados. ¿Sí? A ustedes, por supuesto. En México hay muchos argentinos ya. ¿Ah, sí? Pero si yo tuviese que doblar, suponete, una película y tengo que doblar un personaje y digo, una escena donde hay un tiroteo y yo soy el amigo del policía bueno y le digo, dale, apurate que nos tiran, apurate, dale, dale que nos tiran, dale. No. No. No, 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 no. Directamente. Le griega es un problema también. No, no tenía que decir. ¡Tira, tira, al suelo, nos matan! Claro. ¡Tira! ¡Nos matan, manote! ¡Tira, tira! ¡Nos tiran, chingacholes! Empezate... Estabas leyendo cosas tuyas antes de venir. ¡El machacheo! Estaba leyendo que empezaste doblando, entre otras cosas, doblando, no, le inventabas discursos o diálogos a tus muñecas de chiquita. ¡Claro! Y les hacía voces diferentes. ¿Como qué, por ejemplo? ¿Qué muñecas tenías? Como muñecas normales. O sea, realmente, de las de marca de ahora, no había. Al menos en México. ¿Y qué voz le hacías, por ejemplo? Por ejemplo, era una chiquita. ¡Hola, hola, mamá! ¿Quieres comer? ¡Increíble! Cositas así, ¿no? ¡Increíble! ¿Y la voz de Lisa cómo te sale? ¿Cómo llega a vos? ¿La encontraste? ¿Cómo fue? Bueno, sí, porque me dieron las características del personaje. Y la edad. Y entonces, a mí se me ocurrió esa voz. Vos, te lo deben pedir por todos lados, pero como este programa es muy visto en toda América, en gran parte de Argentina. Por lo menos esta semana nos van a ver muchos, a partir de la semana que viene un poco menos, pero bueno. Pero tiene mucha, lo ve mucha gente. ¿Cómo podrías decirle a la gente en toda Argentina, que nos ve en todo el país en vivo, son 12 y 2 minutitos, si, como en la voz de Lisa, sigan con nosotros en Animales Sueltos, van a tener una gran noche por delante. ¡Sigan con nosotros en Animales Sueltos! ¡Tendrán una gran noche! Es ella, es ella, es ella, es ella, es ella, es ella, se ven los ojos, vos sabés que se ven los ojos, es ella, y no así, puedo pedirte el último favor con la voz de Elisa, por favor, puedo decirme, chicos, he llegado hace poco, he llegado hace poco a la Argentina y me he dado cuenta que Huracán es el equipo más grande de la República Argentina, es un equipo de fútbol, Huracán. He llegado hace poco a Argentina y me he dado cuenta que Huracán es el mejor equipo. ¡Vamos, vola! ¡Vamos, vola! ¡Vamos, vola! ¡Vamos! ¡Lo dijo Elisa! ¡Viva, viva! Se podrían poner contentos cuando nos diga la estadística, ¿no? El gráfico. Bueno, 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 ya lo hiciste bien, no la cagues. Bati, bienvenida, preciosa. Gente muy macanuda, menos Beards y Gonalga. Bueno, ¿qué noche tenemos? ¿Ya empezamos?